Tampico Hermoso Tampico Hermoso Chinampa, Yamatlán, Cosa, Camiste, Potrero y Cierro Azul están rodeados de pozos sin contar, siendo un conjunto de gran excentritud. Todo el tesoro petrolero del país está situado en tierras de Veracruz, pues desde Tuzcan hasta Banoco también, miles de antorchas petroleras dan su luz. Tampico Hermoso Adiós la aduana con el muelle y la estación y vieja puente del antiguo Tamesí, adiós la milpa de ese barrio de la Unión, donde las horas me pasaba tan feliz. Adiós Colonia, el águila y la barra, Plaza Alegre y Parque Nacional, donde las horas felices me pasé, bellos recuerdos que nunca olvidaré. Ya me despido de este puerto sin igual, solo Dios sabe si al un día yo volveré y de Tampico por siempre me de acordar y mientras vivan mis recuerdos le enviaré. Música